¡Suscríbete al canal! Ahora sí, no ha pasado nada. Vamos a servir un desayuno. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan que en el episodio anterior habíamos invitado a Ashley Corona a que viniera a visitarnos a las 9 y va a llegar a las 9 en punto. Así que vamos a preparar un desayuno para que disfruten mientras nos pisamos y nos acostamos. ¡Wow! ¡Qué bonita vista! Bueno, vista por lo que se ve porque tengo la distancia corta. Una configuración gráfica. Vamos a preparar unos cuantos waffles porque en cualquier momento va a llegar la vamos a extrañar. Vamos a poner lindos. Vamos a poner después... Pues... Eh... Ahí está. Vamos a poner cotidiana. Uno. Genial. Vamos a cocinar. Cocina, cocina, cocina. Rápido, 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 rápido. Antes de que llegue Ashley. Falta una hora. Falta una hora. ¿Para qué llegue? Falta una hora. Por favor, ponte las pilas, amigo. Cocina, 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 cocina. Cocina que ya llega. Ya está por llegar. No, no alcanza. Alcanza a cambiarnos. Eh, sí. Alcanza a cambiarnos. Ahí llegó Ashley Corona. Oh, yes. Ha llegado Ashley. Ha llegado Ashley. Oh, miren. Visitando nuestra casa. Con falta de texturas. Ahí está. Ahora sí. Eh, vamos a saludar. Saludar a los... Romántico. Vamos a saludar. Y después, invitar adentro. Oh, te extrañábamos Ashley. Voy a saludarla. Voy a saludarla. He dicho, hombre. Vamos, muévete. No, el teléfono. Voy a saludarla. A ver, hombre. Esta ahora sí. Oh, tanto tiempo, Ashley. Sin vernos. Oh, le voy a estar donde eso, así. Bien lindo. Vamos a... Intentos a pasar. Invitar adentro. Vamos a poderle. Romántico. Beso de aquí. Te pillo. Aquí te mato. Después de tanto tiempo de vernos, tenemos muchas... Hemos tenido abstinencias en muchas cosas. Así que vamos a ponerle después. Ahora es amoroso. Vamos a ver si se quiere comprometer. Así es. La quiero comprometer a mi... Chica. A mi chica la quiero comprometer. A ver, broma coqueta. ¿Cómo hago esto para que se quede aquí para siempre? Romántico. Va a ser cumplido de su prevención, coquetear, broma. Besar. No sé cómo hacer para que... Muy rica para Enriquezago eso. Clara Ozuno quiere probar alguno de los mejores platillos de tu cocina. Te han pedido que prepares una comida muy buena para Clara Ozuno a cambio de algo de muy buen dinero en efectivo. Pon las cacerolas a calentarse antes de que se acabe el tiempo. Prepara un grupo de comida muy buena y llévasela a Clara Ozuno antes de que se agote el tiempo para ganar algo de dinero en efectivo. Eh... Ah... Capaz. Capaz. Lo haga. Capaz. Capaz. Después, no sé cómo hacer. Buen amigable. Vamos a invitarle a una cita. Trabajamos. Si trabajamos a las 15 horas. Ay, no. Qué pena. Justo le invitamos el día equivocado. No importa. Vamos a llamar. Y vamos a decir que estamos enfermos. Empleos y ofertas. Tomarse días libres. No. Reunión. No. ¿Cómo hago para decirle que estoy enfermo? Servicios de una fiesta de empleo. Creo que acá esto. No, 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 no. No sé qué opción desea ahí abajo. Empleos. Cinco días. No, 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 no. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago otra feliz? Currículo. No, has terminado. Un día, o sea. Vamos a dejar un día para estar con ella. Para irnos de cita y estar todos bien contentos. A ver, pedir que se vaya por una pandilla romántico. A ver. Hacer cumplir su experiencia. Coquetear. Loma, coqueta. Abrazo moroso. Tomar de la mano. Vamos a bailar un ratito. De días libres remuner. Ok. Vamos a poner bailar juntos. Pero vamos a poner algo más movidito. A pop. Ok. Vamos a ponerle... ¿Qué dice acá? Escucha. No, 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 no. A ver, a ver, amigos. A ver. Así nos entendemos. Prender. Vamos a poner bailar juntos. Amigable. Más, más, más. No, no, no. Bailar juntos. Bailar juntos. Vamos a ponerle... A ver. Cambiarle a... Pop. Ahí está. Esa onda me gusta. Rememorando. Re... Recordando. Perfecto. Uh. Se me corrió la cámara. Perdón, chicos. Se me corrió la cámara. No fue culpa mía. Bailen, chicos. Bailen. 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 Oh. Yes. Oh. Yes. Así me gusta. Amigable. Se aman mucho. Oh, yes. Romántico. Rabiendo. Se sabe a Poh-a. Abrazo amoroso. Bailen. Bailen. Así me gusta. Están felices. Dice canción me gusta mucho, pero tengo que hablar por si no me detecta... El copyright... Me odia. Me odia. Mucho. 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 ¡Vamos! 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 Esperen un segundito... ¡Chuc! ¡No se vayan! Como siempre les digo, apenas pasan cinco minutos... ...tengo que guardar por si las moscas... ...porque se me cierra el juego automáticamente... ...y para prevenir... ...guardo la partida todo el tiempo. Ok. ¿Cómo lo estás pasando Ashley? ¿Estás pasando bien conmigo? Todos acomodaditos, aspretaditos... Vamos a poner... ¿Cómo hago para ser yuppie? No me pares, no me pares... ¿Por qué no me pares? Amigable, preguntar por el centro de estudios... No, romántico... Quiero casarme con ella... Quiero casarme, quiero casarme... A ver, coquetear, vamos a coquetear un trato... ...después dejemos de bailar... Deja de bailar un poco... Vamos a ver romántico... Ok, vamos a ver gracioso... ...bromear sobre profesores... ...contar historia chistosa... ...después ser especial... ...en empollón... ...partumente inapropiado... ...señalar defectos... ...insinuar que su madre es un llama... ...criticar a su familia... ...por las de estudiantes... ...no... ...de partista... ...hacer animación universitaria... ...después... ...amigable... ...no, amigable... ...no, vamos a poner románticos... ...esa... ...la...la...la...la...la...la...la... ...hacer fotos románticas juntos... ...en romántico... Vas a venir, vas a venir, vas a venir. A ver si pares acá en... No, vamos a hacer Chaka Chaka solamente. Ven chiquita, ven. No te voy a hacer nada, solamente quiero hablar contigo. Vamos a hablar. A platicar un roto, un rato, un roto. A platicar un rato en la cámara. ¿Cómo estás? El autocompartidor. No se me había tomado el día libre. Me decías, genial. Claro. Hablemos, lo que quieras, amigo. Oh yes. No miren chicos, no miren esto, no es apto para menores. Oh no. ¿Por qué me alejo y se sube el volumen automáticamente? En ajuste el volumen, mediano, ajuste el volumen. Bajo. Ok. Y se sube de nuevo. Así que vamos... A pagar. Oh, que tiernos. Miren, quedan corazoncitos ahí todavía. Qué sexy mis pantuflas. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces se meto... Intente tener un platico en la cama. Acurrucarse en la cama. Vamos a ver si nos podemos besar un poco. Acurrucense. Vamos a ver si... Vamos a levantarnos. Chau. Vamos a levantarnos. Vamos a llamar a todos a comer. Vamos a poner acá. Llamar a los invitados a comer. Vamos a todos a comer, chicos. Vamos, vamos. A vete, chica. Que quiero comer. Estoy muriendo de hambre. A ver. Mientras tanto, vamos a ir limpiando esto. Los periódicos voladores. Ahí está. Ahí está. Luego vamos a ir a pagar facturas de 65 millones. A ver. Uy, qué rico. Waffles. ¿Qué iba a comentar? Que este capítulo lo estoy grabando seguido del otro, del anterior que han visto seguramente. Episodio número 10, si no me equivoco este. No lo sé muy bien. ¿Por qué? Porque tenía muchas... Ah no, ya lo dije eso. Sí, ya lo dije. De que vi a varios suscriptores. A varios showtubers. A los que estoy suscripto. Mientras jugaban y me dio. Me apeteció jugar a los Sims. Y es por eso que estoy jugando dos veces seguidas. Esa es la explicación más clara y más rápida que tengo. Exacto. Después, ¿qué querés hacer? A ver. Vas a irte a hacer pichín un ratito. Y después vamos a invitarla a cenar. Usar. Después vamos a... Ducha. Así nos vamos preparando para esta noche. Que va a ser la mejor noche de tu vida, Ashley. Para su... Para su... Para... 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 ¡Pap! ¡Garbets! ¡Garbets! Ok, estás bien chiquita. Está bien. Para su... Para su... Para su... ¡Garbets! 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 ¿Listo? ¿Lo haces acá? Autofoto con... Ok Vamos a hacer una autofoto con ella, con Ashley Oh, qué lindo ¿Te gustó? Sí, soy famoso A ver Pum, pum, pum Espérame Listo, gracias por esperarme Vamos a bañarnos, ¿vale? Vamos a bañarnos He dicho que te vayas A bañar Oh, pero si Ay, Dios santo, chica No hay nada mejor que hacer que interrumpirme Mientras me quiero ir a bañar, porque tengo olor Desagradable en mi cuerpo Esbelto y bello De vuelta, pero de vuelta A ver, a ver, hombre A ver, no te dejes Engañar por las mujeres Se está quejando porque no se puede mover Y se vuelve a joder Pero no tiene vida esta mujer No, 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 no A ver A ver Ducha No quiero Oh, ok Parece que hoy no nos vamos a bañar, vamos a ir Vamos a pedir una cita a ella Romántico, pedir cita A ver Vamos a pedirle una cita A ver A ver, chiquita Pedir una cita Ehh 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 Ok Perdonen chicos, pero voy a tener que Creo que ir así Move 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 Object On No Ehh Move Move Y un bajo Object On No Move Object On A ver, todo junto Move Move Object On Ahora sí Vamos a agarrarla a ella y vamos a moverla del lugar Que me está apretando Ahora sí Ahora sí Perdón chicos, no quiero usar trucos Pero éste fue una situación Que me sacó de mis Cuentas Ehh Vamos a poner Move Move Encima justo el indicador de los flags que tengo Me está tapando el numerito Object O Off Ahí está Ahora sí Vamos a pedir una cita Pero antes Vamos a guardar Como siempre Esperenme un segundito Ahí está Así que gracias por esperarme Vamos a pedirle la cita Ah, ¿ya la puse? Si, ya la puse Ahí está Todas las felices Amigando a Ashley Corona Quiere desacupenderme A una cita romántica Vamos a ponerle romántico Si puede ya pedirle Charias Ehh Vamos a pedirle después A pedirle pasar la noche Y vamos a ir Lo voy a llevar a cenar A un lugar hermoso ¿A dónde podemos ir? A ver Podríamos ir de picnic O no Quería conocer este A ver dónde está el lugar Que quería conocer Era la cascada esa Super cool Que no me acuerdo dónde estaba Acá está, ahí está Acá Acá vamos a venir con cita Vamos a ponerle acá No No Ups, me equivoqué Ehh Acá vamos a poner Me hice asolar con cita Pero antes Vamos a comprarnos La cesta de picnic Que no me acuerdo dónde está En exteriores seguramente Exteriores Acá Acá esta cesta de picnic Que sale bastante cara ¿Por qué sale tan cara? No lo sé Ahí está Y ahora En esto Mientras estoy en pausa Vamos a guardarlo en el inventario Así nos vamos de picnic Y lo pasamos genial Ahí está Después de pedirle que se quiere pasar la noche aquí con nosotros Súper calientitos Dormemos juntitos Gracias por invitarme a venir De verdad Decido mucho pasar la noche en casa Será divertido Ok Vamos A Comer de picnic Bueno, muchos Anuncios Ahí está Y ¿Por qué viene la chica? Hola Ok La dejaste plantada La pobre Vamos 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 Estaba un poquito lejos Y se fue sola Pero ¿Se quedó aquí? ¿O se fue con nosotros? Ah, ok Ok No vino con nosotros Al parecer ¿Por qué? No lo sé Pero parece que no quiere venir con nosotros Oh ¿Qué pedo? Pero si le Estamos de cita No me parece el cosito de la cita Oh, je Esto me quiere hacer enfadar Y me va a hacer enfadar Ok, vamos a volver a casa Rápido, rápido, rápido A ver, este juego me está trolleando un poquito Vamos a invitarlo de nuevo a cita Y vos estás bailando música infantil Ok, está bien de la cabeza Pedir una cita nuevamente Vamos a pedirle una cita Sí, quiero una cita contigo ¿Quieres acompañarme? Sí, por favor, vamos a dar una cita Dale Correcto, vamos Vámonos de cita Ahora sí Ahora sí Ahora sí Genial Me gustaría, podríamos ir a ver una peli o algo así No, te voy a sorprender Mucho mejor que ir a ver una película Con mi cuerpo súper sexy Vamos a ir acá Ya está Mientras está todo de noche Vamos a poner a visitarlo con cita Vamos a ir a comer un picnic Algo romántico Algo romántico A la luz de la luna Vámonos ¿Ahora sí vienes? Sí, ahora sí vienes Vamos Dale que te pierdes el taxi, amiga O novia, mejor dicho Pero no sé Ah, dicen los corazoncitos Ahí están haciendo cosas chanchas Adentro del taxi Mientras el taxista conduce Y... No sé por qué no me aparece la opción de casarse o algo O así O así Gran cita El corazón se te sale del pecho y estás que levantas Que levitas Ha sido una cita absoluta Pero si todavía no he terminado la cita O sí A la anterior cita Ok Parece que hemos tenido dos citas hoy esta noche A ver Vamos, amiga Ok, hemos llegado Hemos llegado Uy, que linda cascada Acá vamos a ponerle Pum 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 Vamos a poner esto Sirve Más plata me gasta todavía Más plata Ok Me parece que me voy a quedar pobre con esta chica Que está quedándose En mi casa What? What? Wow Wow ¿Qué dice acá? Uy, no me es que puse limpia A ver Toma el plato Ven, ven Siéntate conmigo ¿No te quieres sentar? Ven Acuéstate con nosotros Aquí Parece que no quiere Ok, gastamos mucha plata Vamos a ponerla Al gope Vamos a poner el romántico Vamos a poner el romántico Besado que te pillo Hacer cumplido No lo quiero Bueno, vamos a besarlo Vamos a dejar hacer esto De comer Pues ya como este es suficiente Por eso esto vamos a ponerla Después limpiar Limpiar un poquito Para no dejar sucio ahí Uy, qué lindo No, antes de limpiar vamos a Vamos a poner el romántico Broma coquita Romántico Hacer cumplido de su personalidad Después Después dice No, pues sí Creemos que iba a dormir mi casa Así que apenas vamos a ir a casa Vamos a ponerle limpia Y nos vamos a ir a casa Ponlo en el inventario Ok Pero antes Vamos a ponerle Ah, nos vamos a poner Que vayamos a casa con cita Para no dejarla plantada La pobre ahí Ah, está mi casa Acá está La casa Wow Voy a guardar Antes que se me salga el juego Porque veo las señales Que se me va a salir Así que esperen un segundito Así que bueno Ahí ya guardé ¿Por qué guardé? Porque Apenas se me traba un poquito el juego Ahí nomás pongo guardar Porque tengo miedo De que se me Salga el juego Así que Mejor prevenir De vuelta digo siempre lo mismo Córtalo ¿Eh? Mientras tanto leemos Los científicos No pudieron Darle un nombre más inteligente A esta gema Debido a que su gema De colores Abruma La mente Está compuesta de varios minerales Incluyendo uno Que nada más Se encuentra en los tiburones Gema luminosa Eso se encuentra en los tiburones Ok Sims Estás de locos Estás de locos Vamos a casa Vamos a casa Vamos, 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 vamos Ok, ya llegamos Rapidísimo Como siempre Ahí está Ashley Vamos a relajarnos Vamos a pasar una linda Una linda velada A relajarse Vamos a invitarla A hacer cosas chanchas En nuestra casa Esto ya se puso mal O que hay risa malvada De Ashley Como siempre Tienes buen humor, amiga Ahí está Vamos a ponerla acá Y... Deja de hacer eso ¿No? Ahora Ahora se puede, sí Intentar tener un bebé Sí, quiero que sea padre Enrique Quiero tener Mis primeros descendientes Por favor Por favor Con todo este Aspect Aspectos Olor que tengo Quiero que seas La madre de mi futuro hijo Adelar ¿Quién es acá? Difícil, difícil Se vamos a poner ahí Comienza acá Chao Por favor Que se pueda, que se pueda, que se pueda, que se pueda Y después la abandonamos Porque ya se va a ir a la universidad Jajajaja Somos malotes Yupi Está embarazada Ahora duerme, 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 duerme Genial Enrique Sabueso va a disfrutar de su segunda cita con Ashley Corona Bueno, si las cosas se siguen saliendo bien Podrían acumular muchos recuerdos juntos El corazón te va a mil y por ahora Se te va a salir del pecho ¿Quién iba a imaginar que una cita pudiera ir también? Yo mismo Porque yo hice que fuera muy bien Besa Ashley Ok, en el otro día Porque aquí se acabó nuestro episodio Espero que les haya gustado Como siempre Dejen like, suscríbanse en favoritos Comenten, compartan Y suscríbanse Si no lo he dicho Porque no sé qué digo últimamente Solamente si les gustó Porque si no les gustó No lo hagan Ya que no es una obligación Sino una invitación Así que nos vemos cuando me vean Chao chicos, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!